Le voy a leer una noticia de la carta. Dice, soy un hombre enamorado, necesito parar y reflexionar. Dice la frase más destacada de la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez. Esto de que necesito parar y reflexionar es para... No, que tiene que reflexionar, según él, para ver si compensa seguir en este infierno causado por la derecha y la extrema derecha. Más o menos creo que es lo que quiere decir él. Y entonces, vamos, a ver, yo lo que creo es que el señor Sánchez tiene muchos defectos, pero es un buen táctico y creo que esta victimización que ha conseguido que en todos los medios de comunicación, en vez de hablarse de la denuncia contra su mujer, se hable de cómo está él reflexionando, porque es que ha sido increíble esta tarde de cómo están todos los medios de comunicación hablando solo de esto. Y yo a usted le he escuchado muy optimista y me encantaría estar de acuerdo con usted, pero yo no pienso que el señor Sánchez se vaya a ir. Vamos, y si se va, pondrán a uno que no estoy segura yo de que vaya a ser mejor. Yo hago siempre... Polaños, por ejemplo. Yo siempre hago referencia a su nombre. La esperanza nunca se pierde. Bueno, no la pierda usted, pero lo que le quiero decir es que, en fin, tampoco creo yo que vaya a ser una maravilla que pongan a Polaños o que pongan a la señora esta, a la de Hacienda, la vicepresidenta primera. Claro, es que esa es la siguiente pregunta. Si Sánchez se va, el rey tiene que hacer una ronda de contactos, los pactos ya están hechos. ¿Seguiría alguien? ¿Puede seguir perfectamente a alguien del PSOE y seguir con este gobierno, no? No, no, claro, por supuesto. Por supuesto que sí, si les apoyan todos. Es que ayer, no, esta mañana, Pedro Sánchez en respuesta fijó. Lo que ha dicho es que a él le han votado, a la coalición que él preside, le han votado nueve de cada diez vascos. Eso es lo que ha dicho, o sea, que para él, el voto a Bildu, el voto al PNV, el voto a quién más han votado en el París Vasco, a sumar, pues que todos estos eran votos para él. Ya una última reflexión. Si Sánchez no dimite el lunes, pero el caso de Begoña Gómez sigue para adelante y Begoña Gómez es investigada, ahí sí ya tendría que dimitir. El juez ha abierto diligencias previas. No, no, porque te investiguen no tienes que dimitir, tienen que investigar. Tendría que dimitir si le abren el juicio oral, que entonces es cuando el juez considera que sí hay algo de que acusar a la señora Gómez. Pero porque te investiguen no, que tienen que investigar todo. En eso consiste la instrucción, en investigar. Pues doña Esperanza, como siempre, un placer tenerla aquí. Y a ver si la próxima semana, pues tenemos todavía mejores noticias que esta. Bueno, a mí es que esta no me parece nada buena. Esto es las ganas que tiene Pedro Sánchez de darle la vuelta a la situación que tiene, que no es nada fácil, porque está muy contento de las elecciones en el País Vasco, pero ha tenido un resultado lamentable, el segundo peor de toda la historia del Partido Socialista. Y nos acusan nosotros de tener el segundo peor de nuestra historia. Es verdad, pero es que el de él también. O sea, que es que dime de qué presumes y te diré de qué careces. Pues un fuerte abrazo y cuídese mucho. Gracias. Buenas noches.